A lo largo de la ceremonia de clausura de la primera reunión con autoridades de mancomunidades municipales en Calca, Cusco, Guido Bellidugarte, congresista de Perú Libre, indicó que los trabajos que hará el presidente no serían transmitidos por los grandes medios de comunicación ni serán tomados en cuenta porque sueñan y piensan vacar al jefe de estado. Sin embargo, Bellidugarte aseguró que no podrán y si se atreven será su sepultura porque pueden pensar que por el hecho de que tienen los votos o pueden comprar congresistas para lograr los votos para vacar el presidente se termina ahí, pero no es así porque el pueblo entenderá que hay un antes y después de Pedro Castillo. Asimismo señaló que era mentira que no había profesionales en el pueblo porque ahí estaban, pero antes no les dieron oportunidad porque para ser funcionaria tenían que ser de una universidad en específico, pero eso se acabó. De igual manera, reiteró que tiene el soporte político que necesita en el Congreso porque ante el acoso y asedio político responderán con contundencia, pues están en condiciones de debatir y sacar adelante el país que ya vivió muchos años de corrupción. Es más, apuntó que hay que luchar y comprometerse con la lucha contra la corrupción porque están poniendo trampas con la finalidad de acercar al presidente, entre esas está Caroline López Arredondo, quien podría haber sido enviada por la oposición, pero no podrán. Bellido Garte mencionó que también mandan un periodista mermelero internacional miserable que no se atreve a tocar con sus pares luego de que maltratara al presidente. Él tendrá que rendir cuentas en su momento, pero no cree que esa entrevista hubiera sido gratis, pues planteamiento de regalar mar a Bolivia sería parte de un andamiaje, ya que en ningún momento el jefe de estado lo planteó y prueba de ello es que no hay ninguna iniciativa o acuerdo. Además, aseveró que a pesar de todo eso, el Perú saldrá adelante y llamó a los alcaldes para que destruyan la verdadera descentralización, para que se atiendan a los pueblos profundos, en el que los alcaldes no mendiguen presupuestos para estudios de preinversión. Finalmente, Guido Bellido Garte resaltó que el Ejecutivo y el Legislativo progresista y consecuente con el desarrollo del país están juntos y vienen trabajando y canalizando las necesidades de los pueblos. Por eso en las oficinas y los ministerios ahora atienden a los alcaldes de manera directa, sin intermediarios ni tramitadores, y se debe continuar en esa línea. La ley será transmitida por los grandes medios de comunicación. No será tomada en cuenta, pero el pueblo llevará en el corazón. Porque ellos sueñan, piensan con bacala al presidente Pedro Castillo. Si se atreven, va a ser su sepultura, porque ellos pueden pensar por el hecho que tienen los votos o por el hecho que pueden comprar a algún congresista para tener los votos para bacala al presidente, se termina ahí. No. El pueblo y el país y el mundo va a entender que hay un antes de Pedro Castillo y un después de Pedro Castillo. Señor presidente, nos dicen que el pueblo no tiene profesionales. Mentira. Aquí están los funcionarios. Aquí están los profesionales. Es verdad. Antes no han dado oportunidad. Antes necesitabas, tenías que ser de una universidad en especial para ser funcionario. Señor presidente, para terminar, Quiero reiterar que tiene usted el soporte político, el soporte que requiere desde el Congreso de la República. Nosotros, en la medida del asidio, en la medida del acoso político a su gobierno, vamos a responder con contundencia. Estamos en condiciones de debatir y de sacar adelante el país frente a los años de corrupción que han existido en este país. Con esta lucha contra la corrupción. Es verdad que vienen poniendo trampas, que quieren cercar, que mandan a su carelín López para que busque algunos resquicios para querer manchar al presidente de este gobierno. Pero no van a poder. Es verdad que se trae un periodista mermelero internacional, un miserable, que no se atreve a chocar con sus padres, a querer maltratar a un presidente de la República. Él tendrá su momento, él tendrá su hora para que entreviste también a otras personas. Que sí, que sí, va a tener que rendir cuentas, porque no creo que haya sido gratis para que le acose, para que digan que usted ni alguna vez, o que usted ha planteado regalar mar territorial, que tal es sinvergüenzas, cuando el presidente en ningún momento ha planteado eso. Ninguna iniciativa, ningún acuerdo, absolutamente, es todo un andamiaje. A pesar de todo eso, el Perú va a salir adelante, presidente. Queridos hermanos alcaldes, construyamos la verdadera descentralización. Y reitero aquí, como cuando hemos sido presidente del Consejo de Ministros, hemos dicho, claro, tiene que atenderse a los pueblos profundos. Y un gesto de eso es que nuestros alcaldes no estren mindigando presupuesto para estudios de preinversión. El Ejecutivo y el Legislativo, progresista, consecuente, con el desarrollo del país, estamos juntos. Día a día venimos trabajando, día a día venimos canalizando las necesidades de nuestros pueblos. Y por eso, en nuestras oficinas, y qué bueno, que los ministerios ahora atiendan, sin intermediarios, sin tramitadores, a todos los alcaldes de manera directa, así como hemos empezado este gobierno, señor presidente. Hemos atendido de manera directa, sin intermediarios. Y hay que continuar, y nosotros vamos a continuar en esa brega. Muchísimas gracias, muchos éxitos, a todos los alcaldes del Perú profundo, y a todos los peruanos que luchan por el desarrollo del país. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por Guido Bellido Ugarte en contra de los grupos opositores al gobierno de Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!